La dote, un cuento de Guy de Maupassant. Hay que saber que la dote es el patrimonio que la futura esposa o su familia entregan al novio, siendo en muchos casos proporcional al estatus social del futuro esposo. Su significado, según diferentes culturas, sería el de contribuir a la manubtención de la propia novia o contribuir a sus cargas matrimoniales. Y de esto habla en su cuento Guy de Maupassant. Y ahora vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. La dote, un cuento de Guy de Maupassant. Nadie se asombró de la boda del licenciado con la señorita Cordier. El licenciado Le Brument acababa de comprar el despacho notarial del licenciado Papillon. Hacía falta, por supuesto, dinero para pagarlo. Y la señorita Yenne Cordier contaba con trescientos mil francos líquidos en billetes de banco y en títulos al portador. El licenciado era un buen mozo, que tenía estilo, un estilo notarial, un estilo de provincias, un estilo al fin y al cabo, lo que era raro en Putins le Rebours. La señorita Cordier tenía gracia y lozanía, una gracia un tanto torpe y una lozanía un tanto desaliñada. Pero era, en definitiva, una buena moza apetecible y digna de ser galanteada. La boda puso patas arriba Boutin. Los recién casados, personas muy admiradas, fueron a ocultar su felicidad en el domicilio conyugal después de haber decidido hacer simplemente un corto viaje a París, al cabo de unos pocos días de intimidad. Fue una intimidad deliciosa. El licenciado Le Prument había sabido comportarse en los primeros momentos de la relación con su mujer, con su habilidad, una delicadeza, un tacto notables. Había adoptado por divisa. Las cosas de palacio van despacio. Supo ser al mismo tiempo paciente y enérgico. El éxito fue rápido y rotundo. Al cabo de cuatro días, la señora Le Brument adoraba a su marido. No podía ya pasar sin él. Tenía que tenerlo todo el santo día a su lado para acariciarlo, besarlo, para sobarle las manos, la barba, la nariz, etcétera. Se sentaba sobre sus rodillas y, tomándole por las orejas, decía, abre la boca y cierra los ojos. Él abría la boca confiado, cerraba los ojos a medias y recibía un gran beso y cariñoso que le provocaba un escalofrío en el espinazo. Y, por su parte, él no tenía caricias suficientes ni labios ni manos bastantes ni bastante con toda su persona para festejar a su mujer de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Pasada la primera semana, le dijo a su joven compañera, «Si quiere nos iremos a París el martes próximo, haremos como los enamorados que no están casados, iremos a restaurantes, al teatro, a cafés, a todas partes, a todas». Ella daba salto de alegría. «Oh, sí, sí, vayamos cuanto antes». Él continuó. «Y luego, como no hay que olvidar nada, avisa a tu padre para que tenga preparada la dote. Me la llevaré y le pagaré de paso al licenciado Papillón». Ella dijo, «Ya se lo digo yo mañana por la mañana». Y él la cogió entre sus brazos para volver a empezar sus juegos amorosos que tanto le gustaban a ella desde hace ocho días. El martes siguiente, los suegros acompañaron a la estación a su hija y a su yerno que partían para la capital. El suegro decía, «Os juro que es una imprudencia llevar tanto dinero encima». Y el joven notario sonreía, «No se preocupe, suegro, pues estoy acostumbrado a estas cosas. Como comprenderá, en mi profesión tengo a veces que llevar encima cerca de un millón. Así nos evitamos un montón de formalidades y demoras. No se preocupe por nada». El empleado exclamaba, «¡Viajeros a París, a sus coches!». Se precipitaron dentro del vagón donde se encontraban dos ancianas señoras. «¡Lebrument!» murmuró al oído de su mujer, «¡Vaya incordio! ¡No voy a poder fumar!» Ella respondió bajito, «¡También a mí me fastidia!» «Pero no debido a que no fumes». El tren pitó y partió. El trayecto duró una hora durante la cual no dijeron gran cosa, pues las dos ancianas no dormían. Apenas estuvieron en el vestíbulo. Lebrument le dijo a su mujer, «Si estás de acuerdo, antes iremos a comer a un boulevard y luego volveremos aquí con toda calma y cogeremos el equipaje para llevarlo al hotel». Ella se mostró enseguida de acuerdo. «Sí, vamos al restaurante». «¿Es lejos?» Él prosiguió. «Sí, un poco, pero tomaremos el autobús». Ella se asombró. «¿Y por qué no cogemos un coche?» Él se puso a regañar sonriendo. «¿Es así como tú ahorras?» «Un coche por cinco minutos de carrera, seis sueldos minutos». «¿No quieres privarte de nada?» «Es cierto», dijo ella un tanto avergonzada. Pasaba un autobús al trote de tres caballos. Lebrument exclamó, «Conductor, conductor». El pesado vehículo se detuvo. El joven notario, empujando a su mujer, le dijo muy rápido. «Supe dentro que yo me voy arriba a fumarme al menos un puro antes de comer». A ella no le dio tiempo ni de responder. El conductor, que había cogido del brazo para ayudarla a subir al estribo, la precipitó hacia el interior del coche y ella cayó espantada sobre la banqueta, viendo con asombro por el cristal trasero los pies de su marido que trepaba a ala imperial. Y ella permaneció inmóvil entre un señor gordo que olía a tabaco de pipa y una anciana que olía a perro. Todos los demás viajeros, alineados y mudos. El dependiente de una tienda de comestibles, una obrera, un sargento de infantería, un señor con lentes de oro tocado con un sombrero de seda de las enormes y levantadas como canalones, dos señoras de aspecto importante y cascarrabias, que parecían decir con su actitud. Aunque estamos aquí, valemos más que todo esto. Dos monjas, una muchacha sin sombrero y un enterrador, tenían el aspecto de una colección de caricaturas, de un museo de figuras grotescas, de una serie de ridiculizaciones de rostros humanos semejantes a esas filas de cómicos fantoches que, en las ferias, se abaten con bala. El traqueteo del coche hacía atambolearse un poco sus cabezas, la sacudía hacia temblequear la piel flácida de las mejillas y, atontados por la trepidación de las ruedas, parecían idiotas y adormilados. La joven permanecía inerte. «¿Por qué no ha venido conmigo?», se decía. Una vaga tristeza la oprimía. Habría púbido privarse perfectamente de ese puro. Las monjas hicieron señal de bajarse, luego salieron una delante de otra difundiendo un desagradable olor a faldas viejas. Volvieron a partir, luego se pararon de nuevo, y subió una cocinera, colorada, jadeante. Se sentó y posó sobre sus rodillas su cesto de provisiones. Un fuerte olor a agua de fregar se expandió por el ómnibus. «Está más lejos de lo que yo hubiera creído», pensó Janine. El enterrador se bajó y fue reemplazado por un cochero que apestaba establo. La muchacha sin sombre lo tuvo por sucesor a un comisario, cuyos pies exhalaban el aroma de sus comisiones. La mujer del notario se sentía incómoda, hastiada. Presta a llorar sin saber por qué. Se apearon otras personas, subieron nuevas. El ómnibus seguía avanzando por unas calles interminables. Se detenían las paradas, se ponía de nuevo en camino. «¿Qué lejos está?», decía Janine. «A no ser que haya tenido una distracción, que se haya adormilado. Está muy cansado desde hace unos días». Poco a poco todos los viajeros se bajaban. Ella se quedó sola. Completamente sola. El conductor exclamó. «¡Va guirar!». Como ella no se movía, repitió. «¡Va guirar!». Ella le miró comprendiendo que esa palabra iba dirigida a ella y, puesto que no había nadie más, el hombre dijo por tercera vez «¡Va guirar!». Entonces ella preguntó «¿Dónde estamos?». Él respondió con tono desabrido «Estamos en va guirar. Caramba, ya lo he dicho veinte veces». «Está lejos del bulevar?». Preguntó ella. «¿Qué bulevar?». «Pues del bulevar de los italianos. Hace rato que lo hemos pasado. Ah, quiere avisar a mi marido». «¿Su marido? ¿Dónde está su marido?». «Pues en la imperial». «En la imperial hace rato que no hay nadie allí». Ella hizo un gesto de horror. «¿Pero cómo? No es posible. Ha subido conmigo. Mire bien. Tiene que estar». El conductor se estaba poniendo grosero. «Vamos, pequeña». «No discutamos tanto. Por un hombre perdido. Diez encontrados. Vamos, desaloje. Encontrará otro en el camino». Con lágrima en los ojos ella insistió. «Señor, se confunde usted, se lo aseguro». Llevaba una gran chaqueta bajo el brazo. El empleado se echó a reír. «Una gran cartera. Ah, sí, se bajó en Madeleine. Da lo mismo». «La ha plantado usted». «Ja, ja, 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 ja». El coche se había parado. Ella salió y miró, a pesar suyo, con un movimiento instintivo de los ojos, en el tejadillo del ómnibus. Estaba totalmente desierto». Entonces ella se echó a llorar, y en voz alta, sin pensar que la escuchaban y miraban, dijo. «¿Qué va a ser de mí?». Se acercó el revisor. «¿Qué sucede?». El conductor respondió con tono burrón. «Es una señora a la que ha plantado el marido a mitad de trayecto». El otro dijo. «Bueno, no es nada. Ocúpese de su servicio». Y se dio media vuelta. Entonces ella echó a andar hacia delante, demasiado espantada y asustada, para darse cuenta de lo que sucedía. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué le había pasado a él? ¿Cómo podía haberse producido un error semejante, un olvido semejante, una confusión de aquel tipo, una distracción tan increíble?». Tenía dos francos en el bolsillo. ¿A quién podía dirigirse? De improviso le vino a la mente su primo Barral, subjefe de negociado en el ministerio de Marina. Tenía sólo el dinero suficiente para pagarse un coche. Se hizo llevar a su casa. Lo encontró a punto de salir para el ministerio. También él, como Le Brument, llevaba una gran cartera bajo el brazo. «Ella se lanzó fuera del coche. ¡Henry!», exclamó. Él se detuvo estupefacto. «¿Yanny? ¿Tú por aquí, sola? ¿Qué haces? ¿De dónde sales?». Ella balbuceó con los ojos llenos de lágrimas. «Mi marido se ha perdido hace poco». «¿Perdido? ¿Dónde?». «En un ómnibus». «En un ómnibus». «Oh». Y ella le contó llorando su aventura. Él escuchaba, reflexionando. Preguntó. «¿Estaba esta mañana en su sano juicio?». «Sí». «Bien». «¿Llevaba mucho dinero encima?». «Sí, llevaba mi dote». «¿Tu dote?». «¿Toda?». «Toda». «Para pagar su despacho notarial». «Pues bien, querida prima. Tu marido a estas horas debe estar camino de Bélgica». Ella seguía sin comprender. Dijo. «¿Dices que mi marido?». «Digo que ha arrambado con tu capital. Eso es todo». Ella permanecía de pies, focada murmurando. «Entonces es un miserable». Luego, desfalleciendo de emoción, cayó sobre el chaleco de su primo entre sollozos. Como la gente se paraba para mirarles, él la empujó suavemente hacia el portal de su casa y sosteniéndola por la cintura la hizo subir la escalera y, cuando su criada desconcertada abría la puerta, ordenó. «Sophie corre al restaurante a buscar un almuerzo para dos personas. Hoy no iré al ministerio». Fin.